¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos un video bastante diferente Actualmente somos 600.000 suscriptores Y es algo que les agradezco muchísimo Pero a este punto creo que nunca he hecho ningún especial Así que, para que me conozcan un poco mejor Decidí hacer un Preguntas y Respuestas Con preguntas que ustedes me dejaron en Instagram y en mi Twitter Pero antes de todo ¡Hola chicos! Antes de comenzar con el video Cherry Baby ya está disponible en la tienda de Roblox ¡Así es! Lleva a Cherry contigo a todos lados Y no olvides tomarte una foto etiquetando a Cherry en su Twitter Para que ella pueda verlo Así que, ¿qué esperas? ¡Cómpralo ya! Pero neta, cómpralo, no manches Es más, güey, si no trae yo te presto Pero neta, cómpralo, por favor ¿Cómo estás? ¿Viene tú? ¿Te cae mal algún YouTuber? ¡Qué chismosos son, de veras! Eh, y sí, van tres YouTubers que intentan robarme contenido No los odio, pero ya me decidí a no acercarme a ellos ¡Puta, qué aco! Esto es muy en serio, Cherry Arizona ¿Jabo o Hello Kitty? Roblox hasta la muerte ¿Arizona de sandía o té verde? ¡Té verde! ¡Gol! Las opiniones emitidas por Cherry son meramente de Arizona ¿A qué país quieres ir? A Grecia, exactamente en Santorini Es muy bonito ¿De dónde sacaste el nombre Cherry Arizona? Cherry es por un personaje de un juego de celular Y el Arizona es por la bebida, claro Y el Ari con H es por un personaje de League of Legends Jamaica o horchata Río de Aguas Negras de Tepito ¡Puta, qué rico, eh! ¿Cómo te inspiraste a hacer videos de Roblox? ¿No me inspiró algo en sí? Simplemente era un juego que me divertía muchísimo Pero no me arriesgaba a grabarlo Hasta que lo hice y pues me di cuenta que les gustó ¿Cuándo cumples años? ¡Hoy! ¡Hoy mismo es mi cumpleaños! ¡16 de mayo! ¡Viva los Tauros! ¿Tienes alguna meta en el futuro? Sí, me gustaría abrir un negocio ¿Una cafetería o una estética? No sé qué opinen ¿Cuál fue el video que más te gustó grabar? El de Siendo taxista en Roblox Es un video que tiene escenas con VR Anécdotas graciosas De hecho, algunos de ustedes participaron Pero YouTube me lo censuró por sus huevos Y tal vez a algunos no les aparece en mi canal Me agüito un poco Porque pues la verdad es un video que le metí producción Y pudo haber leído mejor Pero pues ya qué Comenten si les gustaría que lo intente grabar de nuevo ¿Qué es lo más difícil de lo que haces? Que sea original y no genérico ¿A qué me refiero? Me gusta que mi humor y mi estilo sea único O sea, a mí me agrada mucho la idea Que cuando ustedes entren a buscar Roblox en YouTube Y entren a mi canal Vean videos que no hayan visto en ningún otro lado Eso es lo más difícil para mí Pero me gusta ¿A qué edad decidiste que te ibas a dedicar a los streams? A los 14 años comencé a streamer como hobby O sea, pues a lo X Pero no llegaba a ningún lado, la verdad Y me estancaba mucho O sea, no me veía mucha gente, la verdad Yo ya tenía un canal de YouTube Pero pues igual como no le veía futuro Lo abandoné Y comencé con Roblox Y pues apenas este canal de YouTube va a cumplir un año Apenas un añito de nacido Y pues sí A los 14 comencé con todo este show ¿Cómo te sientes al saber que mucha gente te apoya y te quiere? Es muy bonito Y esto es algo muy personal Pero yo cuando todavía estudiaba Yo pasé el sentimiento de no encajar en ningún lado Entonces cuando entré a internet y empecé a hacer contenido Pues me hizo sentir bastante a gusto Encontrar gente que le guste lo mismo que yo Y pues el saber que a ustedes les gusta mi contenido No sé, es algo que me pone muy feliz Así que se los agradezco mucho ¿Cuál es tu canción favorita de la Kenini? Yo creo que Bonita de Keniaos Es de mis favoritas Está buena, pero nada No, no me encanta mucho No, no creo ¿Tendrías novio este año y presentarlo en directo? Hubo muchas preguntas de estas Y como algunos sabrán Yo decidí hacer mi anterior relación pública Y subir videos con mi expareja ¿Ok? Lamentablemente esa relación no funcionó y terminamos Como mi corazoncito sigue un poco lastimado Me da miedo volver a enamorarme Así que por ahora quiero seguir solterona Y si me ando tirando los perros con alguien Lo voy a hacer en privado Ya es algo que yo decidí No hacerlo público Por lo sucedido antes Para no cometer el mismo error ¿Has tenido mucho hate? Sí, pero yo me lo paso por el culo Algo que te caga de la gente Que se sientan superiores a los demás Ok, y ahora vamos con las preguntas de Twitter ¿Quiénes te motivaron a seguir? Mi hermano Obsession Que también es youtuber Por si no lo conocen Y uno de mis mejores amigos Que se llama Rush Aquí van a estar apareciendo sus twitters ¿Qué haces los fines de semana Cuando no haces stream? ¿Juego Valorant? ¿Veo alguna que otra película? ¿Ok, drama? Y después trabajar La verdad no suena muy divertido ¿Meme favorito de las malas traducciones? Aquí se los voy a dejar ¿Eres minion lover? Sí ¿Te gusta el queso? Solo me gusta el queso badota Y el queso baba ¿Qué mujer tan vulgar? ¿Qué grupos de K-pop te gustan? Por ahora creo que Twice Y un poquillo de BTS Twice me gusta mucho por las coreografías ¿Potaxia o Robloxiana? Yo me considero la mera verga Describe a Cherry Arizona ¿Qué otra? Así que los estaré leyendo No olviden seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Para que estén al tanto de los videos Y estemos más en contacto Yo los quiero mucho No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete!